Lástima bandoneón Mi corazón Tu ronca, maldición, aleva Tu lágrima de ron me llena hacia todo bajo fondo Donde el barro sube su calma Ya sé, no me digas Tienes razón La vida es una herida absurda Y es todo, todo tan fugaz Que es otra curva de nada más Mi confesión Contame tu condena Decime tu fracaso No ves La pena que me ha ido Háblame simplemente De aquel amor ausente Tras un retazo del olvido Yo sé que te hace daño Yo sé que te lastima Llorarte mi sermón te vio Pero es el viejo amor Que tiembla abandoneón Y busca El un licor Que atorga De acuerdo a que al final Termine la función Corriéndole un telón Al corazón Un poco de recuerdos Y sin sabor gotea Tu rezago lerdo Marea tu licoria rea La tropilla de la zurda Al volcar Mi última curva Cerra del ventanal Que arrastra el sol Su lento caracol de sueños No ves que vengo de un país Que esté de olvido Siempre querís Para hacer algo Contame tu condena Decime tu fracaso No ves la pena Que he pedido Y háblame simplemente De aquel amor ausente Tras un retazo del olvido Yo sé que te hace daño No sé que te lastima Llorarte mi sermón De vino Pero es el viejo amor Que tiembla abandoneón Y busca el único Que atorga La curta Que al final Termine la función Corriéndole un telón Al corazón No sé que te lastima Gracias por ver el video.